Ricardo el Matador Mayorga conoció hoy a su rival en un videoconferencia donde peleará el próximo 3 de noviembre en Rusia. Como siempre, adiós a mi familia, verdad entera, a mi entrenador de león, a la promotora Buffalo Boxing, por toda la oportunidad, por las cosas buenas que me han pasado en la vida, verdad, y como dicen, seguir teniendo la oportunidad, gracias a la promotora de Buffalo Boxing, de pelear, de ganarme mi dinero, y a seguir, como dicen, lo que yo sé hacer, volar golpes. Tengo que agradecerle muchísimo, muchísimo a Dios por todas las cosas, los beneficios buenos que en la vida he obtenido, como, digamos, los mil regalos que me ha dado nuestro presidente Daniel Ortega, a todos los Ortega, mi respeto, bendiciones para ellos, muchas cosas que he obtenido de muchas personas, agradecerle, yo pienso que vivo contento, vivo bien y agradecido con Navidad. Eso lo dice él porque tiene que decirle en una conferencia de prensa, es un boxeador que, yo creo que él no ha peleado, pero ni con el que va al gimnasio ahí, no es que tiene 13 peleas, y yo ya la miré, las peleas que tiene, da excepción, da miedo, yo he peleado con verdaderos campeones del mundo, he ganado y he perdido, pero he peleado con, tengo experiencia, porque he peleado con verdaderos, como dicen, guerreros. Esta pelea va por el campeonato internacional del Asia Pacific, que es de la Asociación Mundial de Boxeo, es 12 rounds, es una pelea muy importante, es un título de mucha relevancia, de ganar Ricardo Mayorga este título, se nos ha solicitado que Ricardo Mayorga esté listo para pelear el 3 de febrero, en Rusia también, ante un boxeador ruso, de salir victorioso, pues tendría la oportunidad de pelear el campeonato mundial. Mayorga, visiblemente confiado, pretende sacar la victoria. Desde ya, el matador está preparándose con fuerte entrenamiento para dar la talla en la báscula y posteriormente llegar a la pelea. Canal 6 estará transmitiendo la velada donde Ricardo, el matador Mayorga, se estará enfrentando al toro ruso.